Gracias Nayeli, nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes porque hay mucho que platicar y vamos a empezar hablando de hoy es un gran día, hoy Humberto el Chupete Suazo vuelve al escenario del fútbol de la cancha de los rayados del Monterrey hoy el Chupete tendrá su debut con Raya 2 y la gente se ha hecho presente en las taquillas del estadio BBVA donde pues no eran largas filas pero si llegaba, había un flujo constante de aficionados tuvimos la oportunidad de estar por allá teniendo estas imágenes para todos ustedes la gente está emocionada, está ilusionada y sueñan por qué no que Chupete haga las cosas bastante bien para poder ganarse una oportunidad en el primer equipo, escuchemos a los aficionados ¿Cuántos compraste? Cinco Cinco boletos, ¿con quién vas a venir? Amigos Los abonados que venimos a ver rayados pero hay que ver a Suazo que no hago Suazomanía se hizo presente Suazomanía, siempre es bien Excelente, ¿cómo crees que le va a ir al Chupete ahora? Muy bien, le va a ir muy bien, como siempre Gracias Creo que es un excelente jugador, le dio mucho al club y pues a seguirlo respaldando en esta nueva etapa con el equipo Todos somos de fuera, yo soy Chivas, el señor es... ¿tú crees de que exista? Vamos a dejarle de ese tamaño Pero venimos apoyando, es que andamos acá Van a venir a ver el partido mañana Sí, 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 porque vamos a tener semanas, ya nos vemos el otro Creo que sí, yo también ¿Y vienen a ver al Chupete o a conocer el estadio? Conocer el estadio, no, pues a ver fútbol ¿Va a haber gente mañana porque les tocó el debut del Chupete, el regreso? Sí, el jugador, el Chupete, sí ¿Qué les parece el Chupete? Excelente jugador ¿Vienen ustedes tres nada más o va a venir más gente? Son seis Ah, bueno, nosotros dos compañeros de trabajo con su hijo y desde Querétaro, desde Querétaro hablamos aquí Se muestra orgulloso de poder portar de nueva cuenta el escudo, no es el mismo pero representa la misma institución Vamos a escuchar qué es lo que dice el jugador de Raya 2, Humberto el Chupete Suazo Y la verdad que el día que pisamos Monterrey y ver que cuando estaba en los medios y todo, se emocionó, se puso a llorar Entonces, para mí ya me siento un ganador, me siento un ganador pisando nuevamente esta linda tierra, estar donde fui feliz muchos años Y ver la cara de felicidad de Chuy, ver la emoción más que todo de él, que sea a mí, siempre lo he dicho, que a mí me llena mucho de emoción que me vea él jugar Independiente de que toda mi familia en sí, siempre ha sido mi motivación, mis hijos mi motivación, pero él vivió poco de lo que fui yo durante mi carrera Entonces, vivir mi época en Serena, que me fue muy bien, hice muchos goles, asistí mucho a mis compañeros Y hoy en día que me vea aquí en el club que le gusta a él también y verme en una cancha de fútbol, mío, este lindo estadio que tenemos Para mí, ya me siento pagado Muy cambiado, que regresó el Chupete también en su forma de ser, atento con los medios de comunicación Sabemos que no le agrada tanto dar entrevistas, pero pues ahora vive otra etapa, lo disfruta de una manera diferente Incluso ya lo escuchábamos, dice que lo está disfrutando más que cuando llegó por primera vez al club de fútbol Monterrey Y cambiamos de información, pasemos con tema del equipo de Tigres, porque las buenas noticias llegaron al plantel felino Y es que Miguel Herrera, pues tiene esta gran noticia arrancando la semana Ya tiene recuperados a André Pierre Guignac, a Rafa Carioca, Guido Pizarro y Leo Fernández Quienes ya recibieron el alta médica y pudieron entrenar con normalidad esta mañana en el estadio universitario Todos estos elementos se habían perdido actividad de las últimas semanas con el equipo felino Pero ya podrán reaparecer para este fin de semana cuando Tigres esté jugando su partido ante los panzas verdes de León En el estadio universitario Y quien también, bueno, pues todavía está presentándose con algunas autoridades Es Miguel El Piojo Herrera, que a través de sus redes sociales, pues presentó estas fotografías Donde estuvo conviviendo algunos minutos con los dirigentes de la Universidad Autónoma de Nuevo León Y dice Miguel Herrera, feliz y honrado, ya que hace unos días el maestro Rogelio Engarza Rivera Y el doctor de Santos Guzmán López me dieron la bienvenida a la gran casa de estudios Que hoy representamos con orgullo, agradezco la compañía de la directiva a este gran evento Ahí Miguel Herrera con los directivos de Tigres y de la Universidad Autónoma de Nuevo León Y vámonos con el fútbol femenil porque las rayadas andan imparables Aunque Tigres sigue comandando como el equipo con más triunfos Las rayadas llegaron a siete victorias consecutivas El día de ayer le pegaron uno por cero a las Tuzas del Pachuca en la Bella Irosa Con única anotación, esta que estamos viendo Que fue pues a base de rebotes, una carambola Llega Diana Evangelista para poderla mandar al fondo El minuto 28, rayadas ganan uno por cero Y ya que andamos con el fútbol femenil Pues también la selección mexicana se llena de futbolistas regias O representantes del fútbol regiomontano Ya que son un total de siete las jugadoras convocadas Para el partido amistoso que tendrá el tri femenil Donde destacan pues las jugadoras de Tigres Nancy Antonio, Cristina Ferral y María Sánchez De rayadas están Mariana Cadena, Rebeca Bernal, Diana García y Diana Evangelista Y bueno pues hablando del tri, vamonos ahora con el tri varonil Porque ya están en Panamá, llegaron el día de ayer Con las medidas sanitarias necesarias Cubrebocas, gel antibacterial y demás Estuvieron listos para estar ya en Panamá Fueron recibidos por algunos aficionados Y el día de hoy harán reconocimiento de cancha Para mañana poder tener su participación El tercer partido se espera que México pueda ganar Y ligar nueve puntos de nueve disputados Y ya para finalizar Déjenme le presento esta nota Hay que tener tranquilidad Así lo dicen los doctores del Rey Pelé Quien fue hospitalizado desde hace ya algunos días Y lo que según se comenta Según Joe Fraga Quien es el representante de Pelé Que solamente se están realizando estudios de rutina La leyenda brasileña Lleva seis días ya hospitalizado Por un problema de salud que no ha sido revelado Pero no está gravemente enferma Enfermo esto lo dio a conocer el propio jugador A través de este mensaje Que se publicó en sus redes sociales Es lo que tenemos en la información de los deportes Que tenga un excelente día